¡Hola! ¡Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejorcísimo de la vida el día de hoy. ¡Ay! Me acaba de llegar un mensaje. Ok, creo que por fin, ahora sí, y discúlpenme si no, ahora sí creo que le atiné bien a la iluminación y a la calidad de la cámara. Ahora, les digo, una disculpilla si no, ando aprendiendo, como les dije en el video pasado, a usar luz, cámara, programa de edición y todo. Y pues lo estoy haciendo como que a marchas forzadas porque estoy aprendiendo mientras les edito videos. Entonces, una disculpa si en el video pasado no fue la mejor calidad que ustedes merecen, pero les digo, estoy aprendiendo. Pero esto, créanme que todos estos cambios son para bien. Ustedes se merecen toda la calidad del mundo y eso es lo que pretendo traerles. Así que, voy a prometer también no hacer tanta intro, pero es que no lo puedo evitar, o sea, ya va un minuto y yo sé, María José, intros largas. No me critiquen por eso, por favor. Pero bueno, el día de hoy, fíjense, este caso está extremo, está raro. Y si a algunos de ustedes les pasaría esto, si a alguien de ustedes les pasara esto, si a alguien de mis conocidos, de mis familiares les pasara esto, la verdad es que yo sí estaría bastante preocupada. Entonces, pues, ¿qué les parece si se traen su coquita? No, eso no, su agua o su lo que sea, menos coca y palomitas o algo así. Y, pues, para acompañarme en lo que yo les voy platicando, este caso está, pues, bastante impresionante. Y lo encontré por Twitter, ¿ok? Así que, bueno, recuerden suscribirse a este canal antes de que se vayan. No se van a arrepentir, de verdad. Y si se arrepientan, no se preocupen. Este choc, el fantasma de aquí, va a ir por ustedes y ya les hace que se les quite el arrepentimiento. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, estuvo súper bueno el chisme en Instagram. Creo que ahorita ya no alcanzan a ver las historias, pero vamos a hacer pronto lo de Cuéntame, más chismes se tuvieron. 10 de 10 los chismes. Entonces, síganme por allá si pierden mucho contenido. También por TikTok y, pues, todas mis redes, ¿ok? Los quiero mucho. Ahora sí, vámonos adelante con este video. Ah, y la mercancía de los pantalmitos. Próximamente, si quieren ir viendo el sitio, les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Vámonos ya adelante. Ok, como les platiqué hace unos segunditos atrás, este caso lo encontré por Twitter. Por Twitter, pues, por Twitter. Es de Luciano. Aquí les voy a estar poniendo su perfil por si ustedes quieren ir a ver su perfil y seguir como que su caso de cerca y demás. Este caso, todo su caso, empezó a publicarlo exactamente el día 3 de febrero. O sea, tendrá como un mes y varios días. Ahora, ¿cómo le hago en otros videos donde les estoy platicando un caso? Recuerden que siempre les cuento primero el caso y hasta el final les platico como las teorías que yo tengo y así como que algún comentario y ustedes me dicen si concuerdan conmigo o no, ¿ok? Así que, pues, vámonos adelante con este caso. Ok, literal, el día 3 de febrero, Luciano publicó esto. Hago esto público porque no sé qué hacer. Tengo miedo por mi vida y nadie me puede asegurar que no me pase algo mañana. Desde ahí vamos viendo que, pues, su caso está grave. El año pasado me acosaron y a mi mamá. Me enviaron esto a mi correo. Aparecemos nosotros. No sé qué hacer. Tengo muchos nervios. Ayuda. Y abre el hilo, o sea, de lo que le está pasando. Pero aquí vemos dos imágenes. Aquí se las voy a estar poniendo. Como pueden ver, pues, es su... Pues, su... ¿cómo se llama? Su correo. Y le llega un correo. Pero, pues, a Legua se puede ver que es una cuenta falsa. Que solamente se abrió ese mail como para mandar ese correo. Y le mandan un... Se me hace raro porque justamente el video pasado también hablamos de que alguien abrió una cuenta de Facebook falsa solamente para enviar un link. Pero bueno, en este caso también. Solamente se abrió esta cuenta falsa para mandar este link de YouTube. ¿Ok? Entonces, si tú lo sigues, que de hecho está vigente. Ustedes pueden ir a verificarlo por sus propios ojos. Nos lleva a este canal en YouTube. Que se llama ZZZZ. O... O dormir, no sé. Y tiene como 10 videítos. Hasta lo que es, pues, este momento, ¿no? O sea, tiene estos videos. Y podemos ver que son videos que algunos duran 6 minutos. Algunos solamente tienen, pues, varios segundos. De que 30 y... No, perdón. 26, 47, 40, 7 segundos. Y tú dices, ok. ¿Pero qué es lo que hay en esos videos? Bueno, pues, vamos adelante para que ustedes lo vean. Más adelante nos cuenta Luciano. Que esos videos son básicamente alguien los está subiendo a YouTube para que Luciano se dé cuenta de que alguien está entrando a su casa. Es decir, que estos videos son de la persona que ha estado entrando a su casa. Obviamente, pues, que ellos no conocen. Que no tienen idea de que tenía llaves ni que podían entrar. Es decir, que está como que metiéndose a robar, ¿se podría decir de alguna manera? Así que dice... En este video entran a la casa. O sea, a su casa. No sé cómo. Entran con llaves del departamento. Apartamento. Se robaron unos documentos personales y unos dólares. Me di cuenta cuando lo vi porque revisé y no están. Hoy cambiaron cerraduras aquí. Es decir, en su departamento. Por eso no había querido decir nada. Es decir, que pues esto ya tiene tiempo. Porque sí, de hecho, fíjense. Estos tweets son del 3 de febrero. Y lo que podemos ver en la imagen que él sube es que lo subió el 1 de febrero. Bueno, dos días antes, ¿verdad? Y justo ahorita los videos pues ya tienen más de un mes. Perdón si me escuchan como sofocada. Ustedes saben que por alergias estoy bien tapada de la nariz. Y por indicaciones del doctor no me puedo poner gotas para taparme la nariz a cada rato. Entonces, lo siento. Seguimos con los tweets de Luciano. Mi mamá me dijo el 24 de diciembre. Es decir, un mes y medio antes. Que no encontraba nuestras llaves. Y no sé si son estas o no. Hoy cambiamos cerraduras. Es decir, que pues no encuentran las llaves. Lo que hace creer pues que la persona que está entrando como si nada a su departamento. Pues tiene esas llaves perdidas. Está también la noche que me robaron la maleta. Mis amigos saben, pero le robaron a mi mamá una maleta antes de Navidad del carro. Abrieron sin forcejear y se la llevaron. No tocaron más nada. ¿Ok? Como si ya supieran pues que ahí había una maleta y que también tienen llaves del coche, ¿no? No sé si me están leyendo en esta cuenta, pero tengo miedo de que nos pase algo a mi mamá o a mí mientras averigüen. Nos han pasado cosas así antes porque han querido extorsionarnos. O cosas por el estilo, pero me siento amenazado y vigilado. Mi mamá hoy está en guardia nocturna. Está en un piso aislado, pero estamos paranoicos porque no queremos ni salir. No he dormido desde que vi los videos. Y bueno, ok. Eso fue el último tweet que puso en este hilo de tweets que hizo el 3 de febrero. Pero pues hay muchos más videos. Bueno, no muchos más, pero sí hay más tweets después de eso. Lo curioso es que después del 11 de febrero ya no ha subido nada. Lo cual pues lo hace más preocupante de que efectivamente algo les haya pasado a tanto a Luciano como a su mamá. Ok, los siguientes tweets nos explica más bien lo que contienen los videos que más adelante vamos a estar viendo conforme les vaya platicando este caso. Pero un día después de que publicó este hilo de tweets, comenta que pues que varias personas le han escrito que pues realmente su hilo no tiene mucho, o sea, tiene solamente 24 retweets. O sea que no tiene mucho alcance. Pero bueno, dice que varias personas le han escrito y que pues efectivamente fueron a la policía, pero porque ese día falló la luz, creo. Fue cuando casi en todo el norte de México fue cuando no había luz, pues que no los pudieron atender. Ahora nos sube un video donde dice, el día que nos robaron la maleta del carro, ya yo le envié un video a mi tío, lo pude recuperar. Todo lo que estaba en la maleta era para mi primo. Y nos dice, nos pone otro video donde dice pues que veamos el siguiente video. Y si se fijan, el video que él subió a Twitter es algo que por ejemplo tú grabas en WhatsApp y se lo mandas a tu mamá, ¿no? Y pues lo descargas y lo subes acá a Twitter. Pero el link que él postea es básicamente como esta persona, pues sí, que los está vigilando, lo está grabando como está grabando él. O sea, Luciano está grabando pero no tiene idea que alguien más lo está grabando mientras está grabando eso. Alguien los está vigilando así de que cualquier movimiento que hacen. El día 5 de febrero, es decir, un día después de lo que publicó del coche, dice que ya les tomaron la denuncia completa. O sea, ahora sí fueron a denunciar bien. Yo me supongo que varias personas le preguntaron, oye, pero que no hay cámaras en tu edificio. Generalmente pues en los edificios de departamentos, por seguridad, pues hay cámaras. Y dice que desde hace un mes y medio que no funcionan. Ahora no sé si se acuerdan que comenté hace unos momentos que su mamá estaba en guardia nocturna. Pues efectivamente trabaja en un hospital militar y que pues bueno, mientras su mamá esté trabajando, Luciano está tranquilo. Y bueno, y su mamá también porque pues está protegida, ¿no? O sea, pues está con puros militares y así. Ahora seguimos con los videos que esta persona subió a este canal de ZZZ. Y dice que hay tres videos que ocurren el 18, me imagino que 18 de enero. En los que graba a mi mamá por una hora y sube los videos. Pues su mamá y él lo discutieron y pues su mamá, yo digo que ninguna persona pues tratar, bueno, más bien tomaría esos temas bien. O sea, si sabes que hay una persona que te está vigilando 24-7 y que te está grabando y además te está enterando de que te está grabando, pues yo creo que a ninguna persona le caería bien ese tipo de información. Ahora, al parecer fue hackeado Luciano tanto de su correo personal como de su Twitter y dice que tiene la sospecha de que quien lo hackeó y que hackeó su Twitter es la misma persona que le está enviando estos videos. O sea, que los está pues acosando. Ahora, curiosamente, la persona que le está enviando los videos de ZZZ también tiene un perfil de Instagram que curiosamente es como desde cuando los empezó a ver. O sea, a mí se me figura como que su nombre de usuario es de cuando los empezó a ver. Porque tiene la fecha del 1 de febrero del 2019 e igual ZZZ. Es privado, tiene 11B publicaciones, pero pues no la podemos ver porque es privado y se dan cuenta de que esta cuenta existe porque pues por todos lados están buscando a ver si tiene algo que ver algo con pues con el nombre de perfil, ¿verdad? Justamente el día 10 de febrero publica unos videos Luciano sin descripción. Primero publica uno y después lo retweetea y ahí pone en la descripción cuando dice Cuando bajamos no vimos nada ni los vecinos ni la policía lo encontraron. revisaron la zona otro rato más y prometieron venir en la noche no he dormido nada, me acabo de tomar una pastilla para dormir porque necesito descansar de verdad estoy harto este video pues como lo estamos viendo es básicamente la persona que los pues bueno yo quiero pensar es una persona que está viendo directamente hacia su casa y pues bueno con los antecedentes que ellos están teniendo obviamente pues hacen la unión de que es esta persona que los está acosando y bueno o sea yo creo que cualquiera imagínense pues asomarte a tu ventana así tal cual y ver a una persona que está viendo así tu casa pues yo creo que cualquiera se friquearía y lo mínimo que hiciera pues sería hablarle a la policía bueno ya que esta persona se presenta creo que escala rápidamente porque ese mismo día dice que su mamá sale y que ya pasó media hora y que no ha llegado y después publica un video de cómo va corriendo me imagino que buscando a su mamá y después de ahí más nada, ya no hay nada justamente el día 11 de febrero él hace su última publicación no hay otras cuentas que digan algo no hay como de que oigan ya tengo otro perfil acá estoy, estoy bien nada simplemente dejó de publicar cuando salió a buscar a su mamá entonces les digo es preocupante realmente pensar que él sale a buscar a su mamá y que su mamá ya estaba en algún punto y que esta persona que los estaba acosando se dio cuenta de que él también salió y pues ahora pues algo les pasó a los dos bueno, eso es el caso hasta ahorita les digo o sea, no hay nada de que oigan, por acá estoy no sé qué bla 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 realmente este caso no sé si alguien más ya lo ha tratado en internet o en YouTube pero no tiene como muchos comentarios les digo así por ejemplo este último video tiene simplemente 10 me gusta y pocas reproducciones en sus videos entonces pues no sé qué tanto alcance esté teniendo bueno ahora vámonos con pues sí con las teorías obviamente como yo les digo en cada video pues hay que guardar un espacio para lo que es pues que sea falso a mí o sea obviamente puede ser una ARG ahora de todo hay E-A-R-G que si no saben es como una historia armada pero pues es preocupante ¿no? así porque estas cosas sí pasan o sea gente acosando gente que está siendo como agredida en su propia casa y así demás sí pasa entonces si es una ARG espero que pues que Luciano esté bien simplemente ¿no? o sea si es un desnimiento que padre o sea está padre la historia y lo que sea yo solamente espero que si esto es cierto que estén bien que más bien sea así como de que ya no quiso publicar nada porque está asustado por lo que sea que si les haya pasado algo que todo sea real y que pues algo les haya pasado hay varios comentarios donde dicen que es súper falso que se ve súper armado pero pues no sé ustedes díganme en los comentarios qué opinan de este caso y bueno fantasmitas ya me voy este video está padre ya me voy a editar espero que ahora sí le haya atinado bien les digo la iluminación y todo los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente videito les mando muchos besitos yo también besos fantasmales besitos bye bye he's 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 Gracias.